DJ Scorpion Yo te lo dije Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena cayó a mi hechizo Ahora ella me llama Dice que quiere sende a la flama Que quiere tenerme en su cama Oye, mi dama Échale la culpa, chiqui, drama Que lo no es que fue fin de semana Ya no me llame Que yo tengo planes Yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Te lo dije, te lo dije Y fue muy claro decírtelo Pero, bueno, las cosas pasan Oh, yeah Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, my girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar The business, check out the name The street, baby, el negocio Sky, rompiendo el bajo Don, 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 yeah The street, baby, el negocio Claro muchacho, estamos rompiendo, estamos rompiendo Y me dice The business 440 en la casa Pepe Flores, Pepe Flowers No me quiero llamar The business But baby, no, de, hue, guay Buando श beat Captain DJ Scorpion Gracias por ver el video.